Hace unos días les contamos que salió un video en el que supuestamente se veía al productor Rafi Pina en la cárcel, estaba parado frente a la reja de su celda, pero hay personas muy cercanas que dicen que este video es falso. Pero sí circuló una nueva imagen de Rafi Pina, Ada, que supuestamente está en la cárcel y en esta pantalla, en la cual se le ve vestido con un uniforme de prisión sujetando la ficha de encarcelado en las manos. Esa foto la hizo circular su equipo de producción de Rafi para hacerle saber a sus seguidores que le pueden escribir cartas al centro penitenciario y dejó la dirección para los que les interese tener contacto con él. Así es, y también Rafi pidió que mande mensajes positivos en forma de post-it como los que estaban viendo en la pantalla. A la final no sabemos si realmente esta imagen, al igual que el video, sean... Bueno, el video es falso. El video es falso, pero lo que no sabemos es si esa foto también es falsa o si es simplemente algo que ha hecho la producción de Rafi Pina. A mí, Stephanie, me parece producida antes de que, como un photo shoot, me parece. O que hayan tomado la foto y la hayan retocado porque está muy bien iluminada y demás. Vamos a seguir investigando sobre este asunto. Pero oiga...